Vecinos de Colonia Vistermosa recibieron una visita no muy grata ya que se trata de una serpiente así lo dio a conocer el galonista bombero voluntario Jaime Parras a continuación los detalles efectivamente pues fuimos requeridos a la Colonia Vistermosa del cual pues nos indicaron de una serpiente que se encontraba en una vivienda la unidad 439 con elementos, el compañero Rudy y su servidor pues nos dirigimos al sector donde nos indicó el dueño de la vivienda de que había una serpiente y efectivamente fue afirmativo él no podía salir porque estaba en la puerta de entrada solo nos explicó que ahí estaba y prácticamente pues se procedió a poderlo agarrar para poderla llevar a diprona, diprona pues ya expertos también nos indicaron pues que bueno era que habíamos llevado esa serpiente viva lo cual pues se estaba perdiendo todos estos animalitos pudimos poder servirle a la población después nos hicieron una llamada agradeciéndonos de que hicimos esa labor lo cual pues gracias a Dios se llevó a final término como repito lo llevamos ya a diprona para que diprona lo dirigiera para otro lugar para que lo estuvieran en un lugar más en un lugar apropiado para este tipo de serpiente la serpiente pues no era venenosa sino que comúnmente son las que andan en los bosques no presentaban ningún peligro así con la misma serpiente y gracias a Dios pues fue rescatada y llevada a la primera vez en la unidad 439 para los T21, los chapines y el mundo